Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Buenos días, hoy es viernes 14 de agosto del 2020. Estamos en la edición especial diálogo de los días viernes con nuestros panelistas acostumbrados, Marvin Aguilar y Carlos Araujo y este servidor. La modalidad de este día es que siempre mantenemos la forma del panel, únicamente me toca administrar tiempo, pausas comerciales, porque no queremos perder de vista lo que significa el día viernes en cuanto al tema de la conformación de este panel. Mantenemos en este momento siempre la calidad de analista y en un momento determinado para estar coordinando y administrando, mejor dicho, el tiempo y sobre todo los temas que vamos a ver este día. Antes de entrar a la parte puramente de desarrollo programático, yo quisiera mandar mi más sentido pésame a la familia de la licenciada Francia Bebé y a todos sus hijos por el fallecimiento de una gran persona, de un gran hombre como fue don Manuel Aguilar en vida. Igualmente esperamos que Ernesto pueda estar con nosotros ya la próxima semana, creo que le hemos encomendado a Dios que hace falta su presencia y esperemos que pronto lo tengamos conduciendo nuevamente diálogo. Bien, el día de ayer, Carlos y Marvin, la Asamblea Legislativa no ratificó, más bien dicho, no aprobó al final la incorporación al presupuesto, porque esa palabra ratificación no es, porque ya está ratificado la verdad. La verdad era modificar la ley secundaria del presupuesto para esto. ¿Te parecen válidas las razones que ha tenido la Asamblea Legislativa para no haber aprobado? Porque más adelante aprueba 20 millones para otros hospitales, incluyendo con los votos del FMLN. Fíjate, Julio, que tú estás poniendo un ejemplo concreto que ejemplifica precisamente lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea y los motivos o las causas y las razones por las cuales unas cosas sí se aprueban y otras no. Este préstamo de los 20 millones del Banco de Reconstrucción y Fomento, creo que es un préstamo para salud, que es parte de los 2 mil millones. O sea, todo esto no es adicional ya a los 2 mil millones, sino que van sumando a los 2 mil millones. Este préstamo ya había sido ratificado y ayer lo que se votó era precisamente la incorporación al presupuesto. Pero si tú vistes, sobre ese préstamo nunca ha habido ninguna discusión, ningún dime que te diré, ningún enfrentamiento entre los órganos de Estado. Y hay una sola razón. Ese préstamo, desde el inicio, desde que fue ratificado, está documentado en detalle a dónde va el dinero. A cada hospital, porque es un préstamo exclusivamente para salud, para los hospitales nacionales de la red hospitalaria. Dice cuánto va cada uno de los hospitales, qué van a comprar para cada hospital, que son medicamentos, implementos sanitarios. O sea, hay un detalle tan específico que nadie pregunta siquiera en una comisión de qué se trata el préstamo. Entonces, al final ves que cuando la información está como corresponde, no tienen ningún problema los préstamos. Que es lo que sucede con este de los 250 millones. Que al igual que otros anteriormente, el gobierno se niega a dar detalles de la información y de la orientación de estos recursos. Hay algunos rubros que son sumamente claros, como los 12 millones para los beneficiarios de los excombatientes, que son 12 millones de dólares. Hay otro rubro que creo que son 30 millones para el hospital del CIFCO, que no tiene un detalle tampoco. Pero de ahí el resto del dinero solo está en rubros principales y no aclaran de qué se trata. Cuando hablan del préstamo para el Ministerio de Agricultura de 40 millones de dólares, cuando tú tienes un antecedente de que este ministerio en esta emergencia ha administrado solo para la emergencia alrededor de 250 millones de dólares en compras y no da cuentas, no a la Asamblea nada más, sino que la Corte de Cuentas le exige documentación para hacer las auditorías y hasta este día se ha negado completamente a entregarle a la Corte de Cuentas esta información. Entonces, si tú tienes un antecedente de que no quieres rendir cuentas a las instituciones correspondientes sobre el manejo de 250 millones de dólares y le vas a dar 40 más sin que aclare específicamente cómo se los va a gastar, porque solo te dice una cosa, es para apoyo de los agricultores. Ajá, pero ¿y aquí? ¿Tú crees que 40 millones vas a resolver los problemas que tienen los agricultores de este país? El cómo, el por qué, el procedimiento, el mague es un banco, ¿van a prestar ese dinero o lo van a regalar? ¿Cuál va a ser el procedimiento para que no lo utilicen políticamente, así como utilizan el reparto de la comida que a los afiliados de Nuevas Ideas en el listado los andan entregando? O sea, esas son las cosas que al final, si no hay información, no van a poder darles el dinero. Vamos a ver, antes de esto quiero ponerte en contexto. Lo que Carlos ha dicho, bueno, es que no han detallado, han desglosado, digamos, las partidas presupuestarias a las cuales ustedes están haciendo. Pero no crees que estos hay momentos para hacerse, porque yo entiendo claramente lo que tú has planteado, Carlos. Pero ¿por qué venirlo a hacerlo ahora, ya que está ratificado? ¿Por qué no hacerlo previo precisamente a eso? Es decir, yo me pongo en los zapatos, aquí es mi visión. Bueno, si a mí no me han dado el detalle, si a mí no me han clarificado, si a mí no me han especificado, entonces ¿por qué se lo voy a aprobar? Solo un paréntesis antes de que Marvin diga eso, sobre eso que estás diciendo. Es que precisamente fue el problema del entrampamiento de la ratificación. Pero al final fue ratificado. No, pero fue ratificado porque si no el dinero se iba a perder. Y los diputados responsablemente dijeron, bueno, mejor ratifiquemos y en la aprobación presupuestaria vamos a exigir lo que ahora no nos dieron. ¿Por qué? Porque si no ese dinero no vuelve y el país necesita el dinero. Recordate de que el 31 de julio o el último día de julio se venció el préstamo formalmente. Pero se venció porque no daban la información, no fue ratificado en su momento porque no daban el detalle. Vino hasta el 2 de agosto, un domingo donde la asamblea. Pero bueno, quiero ponerte en ese contexto porque yo no es que no deslegitime la posición de Carlos. El tema es ¿por qué ahora y no antes de haberlo hecho? Es decir, que todos esos argumentos que está dando Carlos, que son lógicos, es decir, en qué se va a ocupar. Y la otra parte más bien es el hecho de que hay que entender que una cosa es establecer un préstamo y otra cosa es la ejecución presupuestaria de un préstamo. Bueno, ya Carlos te contestó que vamos a llegar entonces al último momento, va a parecer a ser, hasta que se tense la cuerda lo suficiente para que unos se den por satisfechos y otros terminen haciendo lo que dice la asamblea. ¿Y en tanto y cuánto el país? Exactamente. O sea, que esa es la realidad en la que hemos caído. ¿Pero qué causa eso? No, no, un montón, una consecuencia. No, la falta de información, la falta de no querer rendir cuentas. Estamos hablando de los 2 mil millones, ¿verdad? El gobierno se supone que ya explicó la mitad de ese dinero. No, 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 perdón, estamos hablando de los 250 millones del día de ayer. No, claro, pero es parte de los 2 mil millones. Es parte de los 2 mil millones. Entonces el gobierno ya aclaró la mitad de ese dinero. No ha aclarado la mitad. Envió un memorándum a la asamblea legislativa donde explicaba lo de los 956 millones, que decía un poco más de 600, tantos, 650 millones para, va para el Ejecutivo y como un poco más de 270 millones para las alcaldías. El gobierno también ya explicó que de esos poco más de 600 millones ya los agarró para poder pagar, para, vamos a ver, del fondo general que tenía, usó dinero, digamos, para los 300 dólares que se le dio a la gente. Y ya explicó que devolvió de los 600, un poco más de 600 millones que tenía. Hoy de estos mil millones, de los 2 mil millones, lo regresó ya al fondo, ¿verdad? Porque tiene que cubrirse. Supone que eso iba a hacer. Me va a agarrar ahorita el presupuesto para después con los préstamos cubrir todos esos hoyos financieros que iba dejando en el presupuesto. Entonces, en ese sentido, yo, mira, yo creo una cosa que es real. Los funcionarios, y yo he visto, por ejemplo, al Ministro de Hacienda que ahí pasa en la asamblea, pues va explicando y reuniéndonos con ellos. Creo que es la labor correcta que debe de hacer el Ministro de Hacienda de estar ahí explicando y explicando para que no parezca que el Ejecutivo, ¿verdad?, no quiere dar cuenta. Fíjate que yo, yo... Pero es que estar sentado no resuelve. No, bueno, eso es una metáfora. ¿Por qué no lleva la información? Carlos, es una metáfora. Es que eso es lo que resuelve. Carlos, es una metáfora. En las reuniones, pues, ahí le preguntan, pues, y lo topan al cerco, pues. Y él responde lo que quiere. Y él tiene... Y él tiene... Bueno, entonces, ahí tenés que no le aprueban entonces las cosas porque los diputados no se sienten satisfechos con lo que él dice. Y es correcto. Pero él está cumpliendo la labor que debería hacer. Lo otro es que es interesante, por ejemplo, yo reparaba mucho cuando Carlos decía lo de la cuestión de la falta de transparencia y que el impase es que el gobierno no quiere, decías tú, transparentar y todo eso. Bueno, el gobierno mandó el decreto legislativo de la obligatoriedad de dar al comité de Bedeburía, ¿verdad? Que han formado, donde está FUNDE y todo eso. Y que se supone lo juramentó la Asamblea Legislativa ayer. No, no le corresponde a la Asamblea. Entonces, el Ejecutivo no tiene que juramentarlos. Quien los va a juramentar es la Asamblea Legislativa. Revisa el decreto. El Ejecutivo mandó unas observaciones a ese decreto. No lo vetó, sino que mandó observaciones. La Asamblea ya superó esas observaciones. Por lo tanto, ya es ley de la República. Y ahí queda establecido y el gobierno acepta, porque no vetó, sino que observó, los mecanismos de control que debe de tener este comité de Bedeburía, donde está FUNDE, la Universidad de El Salvador, la Universidad Francisco Gavidia, y los creo que los contadores también, ¿verdad? Se va a elegir desde todos los gremios de contadores un representante. Entonces, ellos tienen la facultad, fíjate, incluso para informar a la población, para venir a esta plataforma y que tú los entrevistes, honesto, ¿verdad? Sí, primero le dan la información. Porque por eso renunciaron los primeros, porque no les daban nada. Pero lo que te quiero decir es que hay obligatoriedad de dar esa información en el mismo decreto. Igual era anteriormente. No, no, no. Fíjate que hoy la obligatoriedad está escrita en uno de los artículos de eso. Pero les ha dado facultades incluso de poder ellos decirlo en público, pues. O sea, informar. O sea, tienen muchas más libertades este comité de Bedeburía y el gobierno no se ha puesto a... no lo vetó, pues que podía haberlo vetado. Y hubo otra vez entrampar, ¿verdad? Digamos que vaya a la sala de lo constitucional. Entonces, yo no me atrevería a decir tanto que el gobierno no quiere que lo fiscalicen, porque, Carlos, todas las publicaciones que están saliendo en los periódicos ya son una fiscalización, si tú quieres, de alguna manera, ¿verdad? A través de los medios, pues. A través del cuarto poder que está publicando eso. Que son insumos, entendería yo, para la Corte de Cuentas. Son insumos, si tú quieres, para la Fiscalía General de la República. Entonces, decir que al gobierno no se le va a fiscalizar o que el gobierno no quiere que se le fiscalice, podrán haber recelos, ¿verdad? Podrán haber recelos de las informaciones, de que llegues a ver qué está haciendo, porque el gobierno cree que toda, digamos, la información que se busca es por que querés hacerle un daño, querés desprestigiarlo, querés tergiversar, digamos, una situación. Pero es que nadie va a tergiversar nada si no has hecho nada malo. Aquí somos dados a eso, ¿sabes? Aquí somos dados a que yo diga una cosa aquí. Vayamos aterrizando en cuanto al planteamiento que hizo Carlos. ¿Y cómo se llama? Y que otro venga a un sitio en internet que se llame periódico y tergiverse lo que uno ha dicho, ¿verdad? Pero si no es real, ¿cuál es el problema? No, 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 pues sí, claro, claro. Pero para eso necesitas de alguna manera... Vamos a partir, dijéramos, y aquí este ya... Necesitas de alguna manera tener esa... Pero perdón, Julio, necesitas de alguna manera tener, digamos, claro que estás haciendo las cosas correctas. Que es lo que creo que el gobierno sostiene y debe de sostener. Más allá de todas las publicaciones. Y que tampoco, no olvidemos, que va a llegar un momento... Eso, vos, yo creo que... En que se va a investigar eso y se va a saber si era cierto o era mentira. Sí, pero después de que se saquearon toda la... O sea, ya tenemos antecedentes de dos gobiernos. De que hay presidentes procesados presos... Existe la extinción de dominio, ¿verdad? En donde el dinero no lo puede recuperar y precisamente es lo que estamos haciendo, denunciando para que no vuelva a suceder lo mismo. Vamos a ver, la institucionalidad en el país tiene sus propios mecanismos de control. El hecho de que no se quiera dar no quiere decir que están o que no lo vayan a hacer. Tarde o temprano se va a tener que dar las explicaciones o de una manera formal a través de los mecanismos. Pero el punto es que no debe de ser cuando quiera el gobierno. No, 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 por eso... Es cuando corresponde. Por eso es que no hay sentido. Ahora, ¿y por qué tarda la Asamblea en formar ese comité, en juramentar ese comité? Mira, yo siento que en este momento lo que pasa es que cada uno va a tener su propia visión. Pero si estamos viviendo en un Estado de derechos, significan derechos y obligaciones para todos los actores de este país. Pregúntale ahí a tus colegas diputados de Arena, ellos saben eso, pues escribile ahí a Portillo Cuadra. Y preguntale, ¿por qué la Asamblea es la que tiene que juramentar ese comité de vedeuría y tiene el nombre? Ayer lo pudieron haber hecho, ¿y por qué no lo hacen? Si tanto es la, digamos, verdad, son las herramientas. Ya el Ejecutivo aceptó ese comité. Entonces, estar diciendo que el Ejecutivo no quiere cuando a la Asamblea le toca juramentarlo, pues yo... Es campaña electoral. Pero volviendo al punto de los 250 millones de dólares que al día de ayer no fueron modificadas las ley del presupuesto para incorporarla, el argumento que se tuvo fue de que no habían clarificado los destinos, etcétera, etcétera. Yo casualmente el día de ayer tuve al ministro de Hacienda sentado en este mismo foro y él dijo, no, mire, les hemos dado todas las explicaciones correspondientes. Es más, tenía la expectativa que se iba a aprobar. Entonces, pregunté, bueno, entonces, ¿cuál es en realidad la verdad razón de no...? Permite hacer un paréntesis, señor, que tú estás diciendo. El presidente lo ha dicho en un tuit que lanzó entre ayer y hoy, ¿verdad? Y los maletines negros. ¿Tú crees que ha sido por falta de...? No hay... ¿Se sigue con la gobernabilidad entonces comprada? No, no, no. No es que se siga. Quieren seguir con la gobernabilidad comprada. Eso es lo que dice el presidente. Y en mi opinión, aunque te dé risa, dicho desde la presidencia de la República, porque es el extorsionado. Es que hay una cuestión, mira, y ustedes lo saben, hay una tradición política salvadoreña de la extorsión. Ayer en otra plataforma mediática yo explicaba la extorsión que quieren hacer en mi pueblo. Entonces, y el personaje, va, que pertenece a la vieja escuela política que quiere extorsionar. Por candidaturas. Bueno, porque también la nueva escuela también tiene extorsionistas, no lo había. Y en este... Bueno, lo que sucede es que la nueva escuela entra al tinglado político y ahí no estaba la madre Teresa de Calcuta. Estaba el pandemonium, ¿me entiendes? Entonces, al pandemonium le hablas en su lenguaje. Y yo creo que de alguna manera, tú me podrás decir que hay un montón de los que se quejan, la comisión de troles, digamos, vea, todo eso que se hace en las redes sociales, de las que hasta yo he sido víctima. Vea. Y que podrán decir que lo mío fue un amigo, fue un amigo, pero hasta yo he sido víctima acusándome de babosadas que no son ciertas, pues. Bueno, si lo ha vivido en carne propia. Exacto, porque el día que yo quiera hacer una acusación directa contra alguien, no, voy a venir y voy a decir el nombre y apellido. ¿Verdad? Tengo esa interés amoral y ese valor de decirlo. ¿No lo tenían los otros que lo hicieron? No, lo que sucede, te digo mi caso, va, pero lo que te quiero decir es que en el caso del tuit del presidente, está denunciando una práctica que tú y yo sabes, no sé si Carlos va, la va a aceptar o diga que no la sepa, que ha sido una realidad. Por lo menos yo no he repartido ni me han repartido, no sé. Pero, pero si te fijas, el que muchos diputados no hayan podido explicar su aumento patrimonial, que eso ya está en sede judicial establecido, es precisamente certeras sospechas de que han habido maletines negros. Entonces hay gente que... Tené cuidado que te van a fregar ahí en tu partido por estar comentando sobre eso. No, 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 yo te... Tienes varios antecedentes ahí. Bueno, yo lo que digo es lo del tuit del presidente. Sí. ¿Verdad? El tuit del presidente ayer lanzó a la Asamblea... Lo pusimos ahí... La Asamblea Legislativa de lo de los maletines negros. Eso, fíjate bien, ¿qué debería hacer el fiscal general de la República? Proceder a investigar eso. ¿O no? ¿Y qué va a investigar? El hecho que en una Asamblea... Bueno, que es mentira, pues. No, mira, el hecho que en una Asamblea Legislativa... Que es mentira. ...no se vote por una propuesta del Ejecutivo, quiere decir que es porque no da maletines negros. Quiere decir que cuando se los aprueban, el mismo presidente ha dado maletines negros. O sea, es que eso es lo que habría que investigar entonces también. Por eso, por eso, que lo investigue el fiscal. Yo creo que deberíamos de ser más responsables en lo que estamos diciendo. Yo creo que debemos de poner el contexto. El día de ayer, insisto, que es lo que quiero resaltar de la no aprobación de la incorporación. Que muchos de esos recursos van destinados a actividades que requieren la urgencia necesaria. Por ejemplo, el día de ayer yo miraba en la Asamblea Legislativa a todos los viveristas que estaban ahí arriba esperando. Ajá, ¿y en qué época estamos? Me preguntaba yo. Estábamos en julio, cuando ya casi el invierno está a su mitad. O sea, en este tipo de situaciones la oportunidad y la celeridad con que los recursos puedan llegar a los sectores... ...que en realidad están siendo demandados, me parece que debería meritar un mejor esfuerzo en ambos lados. Y mirá otro ejemplo de chantaje político. ¿Cómo es que la Asamblea no le pide ese mismo detalle al Ejecutivo o a las alcaldías que sabemos que va... ¿Cuántos? 600 millones en total, ¿verdad? 75 millones. No, no, pero de los 3 mil millones van a ser 600. Van más o menos. Van 600 millones. ¿Por qué la Asamblea no pide en detalle a las alcaldías cómo van a gastar el FODES, teniendo en cuenta que los alcaldes han trastocado, vilipendiado y malversado los fondos del FODES? Bueno, no todos los alcaldes. Bueno, el 90%. No todos los alcaldes. Exacto. Pero ves el razón que tú estás pasando también. Entonces, solo porque el 10% no lo hace y el 90% no lo hace... No, 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 lo que uno puede es estigmatizar a todos. No, de acuerdo. Pero no hay que pedirles entonces ese detalle. Pero es que yo los invitaría un poco a leer también las leyes aprobadas y ratificadas por el presidente. No, no tienen... Te invito... Los alcaldes no tienen que explicar eso. No solo, pero lo que pasa es que entiendo yo que el dinero va al FODES. Y la ley del FODES ya tiene su propio mecanismo para hacerlo. Y el mismo decreto establece que es un procedimiento de transferencia de dineros. No exige un detalle al igual y la diferencia de los préstamos de las otras cosas. Pero eso no quiere decir que no van a rendir cuentas, disculpame. Es que igual las van a rendir después, ¿verdad? Igual las van a rendir todos. Y no hay problema que cuando ya se hayan gastado mal el FODES. Claro. Que es lo que estás diciendo que sería el problema con el Ejecutivo. Pero es que lo que te estoy queriendo explicar es que el Ejecutivo está recibiendo también transferencias de dineros para refuerzos presupuestarios de los cuales no está haciendo ningún detalle. O sea, es que tengamos cuidado con lo que estamos observando. Hay préstamos específicos que la misma Constitución dice que debe de establecerse un detalle. Hay otros que son transferencias de dinero para sustituir la caída de los ingresos del gobierno, al igual que las transferencias para los alcaldes para sustituir exactamente lo mismo y la atención de la emergencia. O sea, si es que si te pudieras exigir un detalle hasta de lo que el gobierno en el presupuesto general de la nación tiene, nunca terminaríamos de resolverlo. ¿No es eso lo que está exigiendo la Asamblea del Ejecutivo? No confundamos. No, no. Es que vos estás poniendo una cosa que no es real. No, no, pareciera. Estás comparando cosas no reales. Y yo solo quiero cerrar con esto, perdón. Perdón. El ministro de Agricultura y Ganadería tiene que ir a la Asamblea y a él en la TVA y explicarle lo que los diputados tienen o quieren que les explique. Eso es lo lógico dentro de todo esto. Y obviamente, o sea, el papel que está haciendo el ministro de Hacienda es el que deberían de hacer todos los ministros. Yo creo que sí. A mí me dio una impresión de que estaba oportuno. Que tienen que ir por explicar. El ministro de Agricultura se ha negado en tres ocasiones en ir a la Asamblea a rendir cuenta. Bueno, pues es un error. Debería de ir y explicar lo que tenga que explicar. Bueno, no solo hay errores. Pero yo lo que no entiendo en esto es si la Asamblea tiene todos los mecanismos. O sea, no entiendo en realidad por qué exhibir. Si a mí no me dan la información, debiéndose me da, ¿qué procede entonces? Hacerle el uso de los mecanismos que te da la Constitución. Y esto me da para entrar, dijéramos, al segundo tema, que era lo que yo. También el día de ayer en la Asamblea Legislativa se crearon, o más bien dicho, se juramentó una comisión especial que va a investigar, dijéramos, el tema del acoso, el tema de algunos periodistas que fueron, dijéramos, mal informados, mal señalados, etc. Entonces, ¿por qué la creación de una comisión especial? ¿Por qué no se interpelan a los ministros? Me gustaría saber desde el punto de vista de ustedes, antes de que yo dé mi opinión. No, 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 es que no, el tema de la interpelación, en mi criterio, no tiene mayor sentido cuando no tiene efectos vinculantes, más que es un tema puramente político. Pero el tema de una comisión de investigación, su naturaleza jurídica, es diferente. Primero, tiene que haber, en mi criterio, una calificación, ¿verdad? Porque no es por cualquier cosa que tú haces una comisión especial, tiene que ser de interés nacional el tema que vas a investigar. No es que a mí se me ocurre crear una comisión para investigar determinados puntos, no. Tiene que revestir, dijéramos, esa connotación de interés nacional. ¿Quién califica ese tema? Yo no vi el día de ayer y con el respeto. Creo que tiene que haber una técnica legislativa orientada a fundamentar sus decisiones. Cuando uno va a crear una comisión especial de conformidad con la Constitución, tiene que ser de interés nacional calificado. Por eso es que yo distingo de lo que es la simple interpelación. La comisión y la interpelación. Exactamente. Ahora, pero tú decís que el ministro de Agricultura, yo entiendo que estuvo el martes en la Asamblea y que estuvo, no sé, ocho horas o nueve horas. Sí, pero fue a hablar sobre los 40 millones nada más. No fue a explicar todo lo que le han pedido. Y todavía no dijo nada. O sea, parte de lo que está parado precisamente del préstamo tiene que ver con los 40 millones de agricultura que no pudo explicar en qué los iba a gastar. donde están malutilizando, donde están, sí, por primera vez desde hace como tres o cuatro meses. O sea, solo ha sido pretexto y en esta ocasión sí llegó acompañado de los otros dos a hablar de un punto específico y se negó ante la prensa a hablar del resto de cosas que le habían estado preguntando con este punto. que inclusive llegó a utilizar lamentablemente a los viveristas. Porque este problema de los viveristas no es un problema de ahorita. Julio, tú que sabes un poco del tema este de café, este es un calvario que trae a esta pobre gente desde enero, donde el gobierno anteriormente ha tenido un presupuesto para poder comprar esto y distribuirlo entre todos los cafetaleros. Y en esta ocasión el presupuesto no iba. Han estado en reuniones desde enero, o sea, antes de que fuera la pandemia, han estado trabajando y operando donde han habido compromisos del ministro de Agricultura diciéndoles que el dinero ya lo tenía y que solo iba a pedir una reforma presupuestaria en la Asamblea Legislativa y así los trae desde enero, febrero, marzo, más o menos, con esa mentira. Y ahora, último momento, hace dos días, los meten en los 40 millones como que si no dan este dinero a esa gente pobrecita va a sufrir las consecuencias. O sea, 4.2 millones de dólares es lo que necesitan para hacer esa compra y el Ministerio de Agricultura ya había expresado que tenía ese dinero y se lo iba a pedir una reforma presupuestaria. Así que es lamentable que traten de utilizar a estas personas y su crisis para poder presionar políticamente por la aprobación de un fondo que realmente no es para eso que lo quieren porque no ha podido dar explicaciones para qué o cómo va a ejecutar esos 40 millones de dólares. ¿Tú seguís creyendo de que esto no ha sido, dijéramos, falta de voluntad política o en realidad las causas que ha señalado Carlos ahora o que hemos dicho aquí en esta tertulia son en realidad o es puramente percepción? No. ¿Te acuerdas que hace varias semanas yo hablaba de la trampa de Tucídides, verdad? Es un ejemplo que explica cuando hay una fuerza constituida, que era Esparta e iba surgiendo una fuerza nueva, que era Atenas. Entonces, la resistencia de la fuerza constituida a ser votada por la fuerza emergente se puede resolver de dos formas. O negociando. El caso más típico es el de la Guerra Fría, entre la Unión Soviética y Estados Unidos que administraron muy bien y nunca fueron a una guerra, que podía haber tenido consecuencias fatales para la humanidad, o te vas a la guerra. Lo que ha pasado en El Salvador es que la confrontación ha dejado, si tú te fijas, por ejemplo, lo que hemos venido diciendo, sin ley al país frente a la situación del tema de la pandemia, donde seguimos esperando que la Corte Suprema de Justicia resuelva y que ahorita hay una apuesta entre que sale primero la vacuna o la resolución de la sala de lo constitucional, verdad? Y así como vamos, la vacuna estuvo antes, va. Tenemos que ir a una pausa comercial. Cuando regresemos en la segunda parte, vamos a tratar de enfocar precisamente la inconstitucionalidad del decreto 32, los efectos de esto, que tienen mucho que ver con lo que es la reapertura económica en el país. Contaremos con una ley que regule de una manera gradual, proporcional, esta reapertura económica o no tendremos ninguna normativa que nos va a permitir hacerlo. Cuando regresemos, no nos cambie, ya volvemos. Gracias por conmigo. Continuar en diálogo 21. Dentro de lo que habíamos dejado planteado con la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 32 ejecutivo, prácticamente en mi criterio se hablan tres escenarios. Un primer escenario es el hecho de que cumpliendo la resolución, los dos órganos, tanto el legislativo como el ejecutivo, se vuelvan a sentar y se establezca una ley en la cual se regule de manera, digamos, ordenada toda la apertura económica, se le den los instrumentos necesarios. Un segundo escenario es que la sala de lo constitucional resuelva el decreto 661 antes del 24 de agosto. Y un tercer escenario es que no pase absolutamente nada y el 24 de agosto, y que no quisiera creer que se vaya a hacer el escenario. En cuanto al primer escenario, de que sea, lo veo, no imposible, no imposible, pero sumamente difícil. Creo que los puentes están tan dinamitados, aunque a mí me dio una esperanza de ir por ahí al secretario de Asuntos Jurídicos, tirar una esperanza de que estaban en negociaciones para platicar con el legislativo y poder tener una normativa y llegar a acuerdos. Pero la percepción que tengo es que no hay esa disposición. Entonces, básicamente me queda solo el segundo escenario, y es que la sala se pronuncie sobre la constitucionalidad o no del decreto, ¿verdad? Sabemos que no es lo más adecuado, sabemos que no es el rol, dijéramos, entendemos el funcionamiento, pero bueno, ese es, dijéramos, lo que le toca jugar y hacer. Tiene que decir quién de los dos tiene la razón. ¿Por qué digo esto? Porque si no se pronuncia la sala, en mi criterio, antes del 24, y lo hace después, simplemente sería un efecto puramente declarativo, sin ninguna consecuencia jurídica. Y yo sí estoy convencido, básicamente, de que el país no puede entrar en una apertura económica total sin que haya un elemento de juicio para que en forma ordenada, hombre, en forma, dijéramos, justificada, pueda abrirse de una manera sensata lo que es la apertura económica. Porque, si bien es cierto, el 24 no habrá ninguna normativa, estamos clarísimos de eso, tienen toda la potestad de hacerlo, nadie se va a discutir, pero sí creo que debemos de ocupar un sentido común. Esto nos va a obligar, si no hay ninguna reglamentación, si no hay, en que cada uno empiece a tomar sus propias reglas, que no es lo más adecuado, pero no tendríamos esto. Me van a decir ustedes, bueno, pero es que en la parte formal, todas las empresas han hecho sus protocolos, correcto, pero el problema es que hay 70% de la economía informal que no tiene protocolos de apertura. O sea... Y que ya están trabajando la mayoría. Es decir, son realidades a las cuales nos vamos a enfrentar. Entonces, yo quiero darles el espacio, pero sin terminar, de hacer un llamado muy vehemente, muy respetuosamente a la sala. Si en realidad los puentes están dinamitados hoy por hoy entre los dos órganos de Estado, si se ve que esto no puede, yo tengo la esperanza que antes del 24, la sala se va a pronunciar. Creo que está dando... Yo creo que va a ser después. Yo creo que la tardanza que Carlos explicaba que por qué podría ser la tardanza de la sala es porque le dio 10 días al Ejecutivo, ¿verdad? Y otros 10 días a la Asamblea Legislativa. Yo entendería que para el lunes 24 ya pasaron los 20 días que había dado la sala a los dos contendientes, ¿verdad? A Esparta y Atenas para que explicaran por qué la guerra. Entonces, en este sentido, yo creería que una sentencia de la sala sería lunes 24, 23, 22, 21, ¿verdad? El viernes 21 sería oportuna y ya los tiempos cuadran y por eso también entendería yo que la sala de lo constitucional alargó, ¿verdad? No del 20, sino que hasta el, digamos, dio más días. 23. Pidió que se pusieran de acuerdo. Otra vez le volvió a decir que se sentaran porque yo creería que para el lunes 24 ya podríamos tener... La sala podría fallar hasta el domingo 23, podría ser pública la resolución porque los tiempos ya cuadran, si te fijas. Y la sala, y la sala, este, debe de entender y bueno, yo conozco a un par de gente, tú conoces también a algunos magistrados de la sala del constitucional, sabemos que... No, hay gente muy responsable. que deben de entender la prioridad que debe de tener eso para el lunes 24. No comparto, ¿qué tal? Lo que decía Portillo Cuadra que la sentencia del 661, cuando, si sale, ¿verdad? El viernes 21 o el lunes 24, va a estar ya desfasada porque la sala bien podría... La sala no puede tocar el contenido del decreto. Pero la sala puede recomendar o en sus considerandos, o en su explicación de motivos... Entraría en vigencia solo lo que no tiene que ver con la fecha de la apertura. Pero se correrían, digamos. No se puede correr, no pueden. Pero la asamblea podría... Sí, pero es volver a entrar en el mismo círculo de que hay que aprobar un decreto, el presidente lo va a vetar... A eso es a lo que yo me... Pero la sala tiene ese poder. O sea, no puede establecer la fecha. La sala reforma de la Constitución. No, pero no lo va a hacer. O sea, eso es un tema de procedimientos constitucionales y no puede tocar el contenido del decreto. Tampoco la Constitución y la han tocado. Ojo, si la sala llegara a fallar, a favor, porque puede fallar al contrario también. También. Pero si llegara a fallar a favor, el calendario establecido no tiene ya vigencia. O sea, eso no puede entrar en vigencia. Solo las otras cosas que dice el decreto. Entonces, volveríamos al mismo problema. Mira, yo... Pero bueno, la ley... A menos que se vea ahí... Pero aquí viene otra cuestión. Como al Ejecutivo le tocará aplicar esa ley, va a implementarla. Ahí viene un reglamento interno. Sí, pero no puede regular... ¿Qué puede? No puede limitar derechos el Ejecutivo. No, no, hablo de las fechas. Por eso, no puede regularlo. Ah, bueno. El Decreto 32 lo que acaban de declarar en el Constitucional que es el que regulaba las fechas. Es cierto, es cierto. No puede. Bueno, y lo dejaron vivo hasta el 24. Mira, yo sí creo... Y esto es un llamado a la sala. A pesar que no se puede. No es en el sentido de lo que Julio dice. Yo creo que... Ah, no le exige un llamado. No, no, no. No es en ese mismo sentido. ¿Por qué? Porque es que para mí esto ya perdió vigencia. Ya perdió sentido. Pero es peor tener algo a no tener nada, Carlos. Pero vuelvo a insistir, ya no tiene mucho sentido. La sala para mí debió haber fallado en la admisión con una medida cautelar de establecer ciertas cosas y modular ciertas cosas porque es lo que de verdad iba a ordenar esto. Hoy ya no. O sea, al final de cuentas que a mí me diga... ¿Qué decía el decreto adicional? Que podía haber transporte público. Si el 24 ya va a haber transporte público. De que no podés salir a comprar... Que solo podías salir a comprar con Duis había sido eliminado. Hoy ya está eliminado. O sea, ¿qué otras cosas? Que podés hacer cuarentena focalizada si ya lo dice el Código de Salud. O sea, no tiene mayor sentido al final de cuentas. Pero había gradualidad, ¿verdad? Sí, pero no hay fecha. Del regreso. O sea, la sala no va a poder establecer fechas. Le va a poder decir, mire, si era constitucional pero pónganse de acuerdo otra vez entonces vas a seguir en lo mismo. Yo, para mí el llamado... O sea, yo... Perdónenme de verdad. Bueno, entonces sálvese quien pueda. Pero para mí no tiene ya sentido un fallo sobre el 661. Ya no lo tiene. Pero vuelvo a insistir. ¿Qué es lo que nos preocupa a los salvadoreños, hombre? De verdad. Es que esto se va a descontrolar y se va a morir mucha gente. Yo creo que la racionalidad debe imperar. O sea, en este momento, por decirte... ¿Y la estás viendo? No, pero ojo. La sociedad nos está demostrando una cosa. La sociedad a la clase política le está demostrando algo. Que no es tan torpe y que pueden hacer cosas para cuidarse solos. En este momento, el mismo presidente ayer anunció otra caída en los contagios. O sea, ¿cómo es que en la anarquía que tenemos los contagios se han estabilizado y empiezan a caer? Explícame por qué. Porque la gente se está cuidando. Porque los alcaldes están haciendo un rol en los principales municipios para ayudar a que esto también se controle un poco. porque los empresarios, a pesar de que no hay ninguna ley que los obligue a cerrar, han mantenido cerradas sus operaciones. Los buceros, inclusive, podrían estar trabajando porque no hay una ley que les prohíba. Pero, ¿por qué no operan? Porque saben que es un problema de posible contagio si este transporte público se abre de una manera desordenada. Entonces, si los sectores sociales, si la sociedad en su conjunto y la gente nos está demostrando y le está demostrando a la clase política que ellos se pueden regular y cuidar, yo creo que la clase política debería de alguna forma... ¿Vos apelas por una autorregulación entonces? Es que no tenés otra salida y esa autorregulación para mí, de alguna manera, debería ser con las principales, por decirte, gremiales, de alguna forma, para poder implementar algo que nos ayude a aliviar esta situación. Porque yo no veo posibilidades de ninguna ley. Conociendo nuestro sistema, no digamos que es todo. Pero yo no sé si ustedes recuerdan cuando un policía para a una persona en el vehículo y le empieza a increpar por qué está. ¿Qué le dijo el ciudadano? Decime, ¿en qué ley te basas para restringirme? A mí, no, mira, yo comparto contigo en el sentido que ya no puede ser. Pero hay que decirlo con mucha transparencia y con mucha claridad. Yo en ese punto no comparto contigo, Carlos, en que la sala ya no tendría ningún efecto. Si aquí han modulado sentencias y no tienen el criterio de la revivicencia, pues, que han levantado muertos y los han vuelto a vivir. Es decir, para mí, si en realidad quieren resolver un tema que debió haber sido resuelto por el Ejecutivo, ¿verdad? Está bien, pero tampoco, y eso no los exime de su responsabilidad en el hecho de la celeridad con que debieron de haber resuelto. Si esto, como muy bien lo planteaste vos, una buena cátedra de derecho constitucional y de derecho procesal, el hecho de haber admitido una medida cautelar inmediatamente. Hubiera resuelto todo. Hubiera resuelto absolutamente, aunque resolvieran después de que se fuera el presidente de la República de los terminados días. Pero le hubieran ayudado a la gente. Pero le hubieran ayudado. Yo creo que eso como debe ser, como el llamado a la reflexión, lo lógico, la esperanza que tiene la ciudadanía en ustedes como el órgano que puede poner el equilibrio entre los dos órganos. Que debe de administrar la diferencia. No, sí, pero no solo como, como, como ciudadanos. Es que frente a esas posiciones cerradas, ¿a dónde nos refugiamos los ciudadanos? Quizás. Es la institucionalidad de la sala de lo constitucional. Yo no puedo aceptar eso. No puedo aceptar. Mi posición era la del fallo y pensando en que la sala fuera intrépida, pues, que es lo que tú has dicho, ha revivido, ha revivido, bueno, ha revivido leyes, pero no ha tocado el contenido de la ley. Va a ser una discusión muy fuerte, Carlos, tiene toda la razón. Pero hay salida jurídica, ¿verdad?, que la sala podría argumentar por la cual ella mueve la fecha. Yo aquí he visto muertos botando basura. Exactamente. en el sentido de que tú acabas de señalar bien, si resuelve y deja todo igual, entonces vamos al círculo vicioso, sino que debería de aportar. Yo creo que debemos prepararnos como sociedad para la nueva realidad. La nueva realidad es que no hay ley. No hay ley. Eso lo dijo, la OMS lo dijo. Bien. Sálvese quien pueda. Bien, cuando regresemos a la tercera parte del programa, vamos a empezar a analizar que esta reapertura económica, cómo se va a hacer. Carlos ha planteado una autorregulación. La sociedad misma tiene que tomar sus propias providencias. No nos cambie y ya regresamos con Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López Edición Especial Estás viendo Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Edición Especial Gracias por continuar en Diálogo 21. El día de ayer también hablábamos en un punto tan delicado como son las finanzas del Estado, Carlos y Marvin. Se han caído de todos desconocidos que es la recaudación del IVA, de la renta, se cayó drásticamente. Sin embargo, hay una serie de compromisos en los cuales se mantienen. El Estado tiene costos de salarios, mantenimiento. Es decir, hay una operatividad que no se ha detenido, pero sí ha detenido la parte de ingreso. ¿Por qué quiero resaltar esto? Paralelamente se estableció, ustedes se recordarán, que los 600 millones cuando se crea el fideicomiso para ayudar a las MIPIMES, ¿verdad? Todavía no ha sido fondeado. La gran pregunta es, ¿habrá el tiempo necesario para que todavía las que aún estén vivas puedan sobrevivir? Bueno, el informe de las empresas que han cerrado es alarmante, es alarmante. Fíjate que yo lo veo en San Miguel, por ejemplo, cuando muchos negocios estaban trabajando en la clandestinidad, fíjate, bares, restaurantes y todo eso, entonces ellos decían que entendían el problema del contagio, pero si no iban a quebrar. y claro, San Miguel no sé si ha llegado a los 2.000 casos, ¿verdad? Por esas mismas, digamos, relajación de las medidas sanitarias que están en el hecho de cerrar tu negocio. Ese es un drama, fíjate, que la gente que tiene sus pequeños negocios no hayan que hacer. Ahora bien, esto demanda, como ya hablo con todos cuando en San Miguel hablo de la reconversión, lo hemos dicho aquí, que esa es como la gran responsabilidad y como no hay cultura empresarial, digamos, ¿verdad? O esa materia de emprendedurismo que está tan de moda no la dan en el colegio ni en la escuela, para enseñarte cómo diseñar estrategias frente a esto. Entonces, es grave, Julio, lo que tú has dicho. O sea, es una cosa en la que hay que esperar que tengan el dinero porque se amplió, eran dos meses originalmente, el presidente lo ha ampliado un mes más, ¿verdad? Cuatro. Ah, cuatro meses más. Entonces, esto va, es un salvataje a las empresas que, visto que ya pasamos precisamente ese mismo periodo, podrá ser un respiro para las que todavía sigan trabajando y podrá quizás ser si tú quieres una especie de ayuda para que se reconviertan las que han cerrado o están a punto de cerrar. Claro, es sumamente delicado, pero, pero aquí hay una cuestión también importante, tiene mucho que ver el mediano y el pequeño en esa capacidad de poder reinventarse y de salir adelante. Aquí es donde realmente viene aquella idea del salvadoreño trabajador, ¿verdad? Aquí es donde toca hoy demostrar esa creatividad. Pero hay realidad, ¿eh, Marvin? Contra marea. Puedo tener toda la voluntad de querer hacerlo. de acuerdo, es contra marea. Pero si no tengo cojo. De acuerdo, es contra marea y lo que habría que, no sé si ayer que hablaste con el ministro de Hacienda, te explicaba cómo va el avance de la obtención del dinero, porque digamos que parejos serían los otros mil millones, ¿verdad? No, pero es que el dinero del fideicomiso ya fue colocado en bonos, el problema es que se lo gastaron en otra cosa. Y lo usaron para suplir los baches que han usado el presupuesto. Pues eso, pero están ocupando, estás autorizando recursos para un fin y lo estás moviendo a otro fin. O sea, eso ya pasó en el Ministerio de Agricultura también en este momento, que han agarrado el dinero de los salarios de los empleados para pagar otras cosas de compra de granos. que reponerlo, ¿verdad? No, es que no es un tema de reponerlo, es que allá hay delitos, la defraudación se llama el delito. Ok, pero eso lo va a, yo te lo diría así, eso que respondan los encargados de los que han hecho delitos. Sí, pero es que no solo es el hecho de que respondan lo que necesitamos es decir, no, pues sí. Es que al desviar los recursos para fines diferentes a los cuales habían sido autorizados, están en este caso de las MIPIMES golpeándolos mucho más. O sea, a mí el hecho de que los vayan a meter presos y se han hecho cosas irregulares, ese es otro tema. O sea, a mí me preocupa la gente, a mí me preocupan los MIPIMES. Pero hay certeza de eso que decís, de que el dinero fue conseguido para el fondo de las MIPIMES y el gobierno lo trasladó a otros rudos. Es que, vaya, aquí hay dos decretos, hay dos decretos legislativos, uno de dos mil millones y otro de mil millones. El de mil millones es sumamente específico para qué iba a servir. Y esos mil millones ya fueron colocados en bonos. Sí. Con esos mil millones... Si ya los vendieron y ya se ingresó. Ya, ya fueron colocados. la evidencia para firmar. Pero ya fueron colocados, fueron los que fueron colocados como al nueve y algo por ciento. Te dijo ayer el ministro que no lo tocamos hacer. Inclusive, el mismo ministro ya dijo que usaron como seiscientos millones de ese fondo para poder tapar los huecos del presupuesto. Que habían usado el dinero para. Por eso, pero ya lo dijeron en público. Es que es lo que voy yo. Es el memorándum que envió el... Entonces, que es lo que yo insisto, a mí me interesa, o sea, y lamento de que a los MIPIMES no se les está dando las soluciones que se les cometieron. Tenemos cinco meses desde que empezó el encierro en este país. Cinco meses desde que se paralizó la economía de este país. Al primer mes se aprobaron estos mil millones con este fideicomiso, con estas características de apoyo a las MIPIMES. No solo era el salario, la mitad del salario para los empleados de este sector, era también fondos a través de bandezal. Nada se ha cumplido hasta este día. Absolutamente nada, ni un cinco partido por la mitad ha ingresado en apoyo a estos sectores, a pesar de que hay una ley, a pesar de que se creó un fideicomiso, a pesar de que ya se fundió el fideicomiso y ahora resulta de que como que fuera piñata, ah, te íbamos a dar dos, pero no hombre, te voy a dar cuatro. O sea, el problema es que solo son promesas y no hay oportunidad de tiempo. ¿Por qué? ¿De qué me sirve a mí como mi PIME? Cinco meses después que ya quebré, que ya cerré, que me vengan a ofrecer cuatro meses de pago de planillas al 50%, si es que ya quebré. O sea, de nada me sirve que me ofrezcan seis meses. No sirve de nada. Estamos hablando casi de acuerdo con el último censo, más de medio millón de micros y pequeños empresarios. Es decir, yo entiendo de que pudo haber quebrado una gran cantidad, pero no quebraste, no terminé de quebrar toda la infraestructura. El dinero siempre cae bien. Es decir, lo que pasa, lo que pasa, Marvin, que esa no debería ser la óptica. Yo creo que deben de haber prioridades en los cuales debe de resolverse y yo creo que el apoyo hacia el sector de la caficultura que ha sido olvidado totalmente en todo este proceso sin saber que los caficultores en este país es un refugio no solo de biodiversidad, de medio ambiente, sino de empleo. Bueno, ciudad barrio en San Miguel. Bueno, y lo tenés claramente. cuando hablás con los cafetaleros de ciudad barrio ellos te dicen y me lo dijo así uno de ellos, mira, si aquí paramos va a aumentar la delincuencia. Y es correcto. Porque los muchachos que trabajan con nosotros aquí eso va a ser un problema. y no solo replicar eso en los 262 o en los municipios donde son zonas cafetaleras que por cierto aprovechando el día lunes tendremos este tema en una primera parte precisamente para ver cuáles son las causas y que se tiene. ¿Y has probado el chocolate de ciudad barrio? No, no las hemos probado. Debes de probar el chocolate de ciudad barrio. Pero bueno, creo que el tema es la celeridad y las prioridades con que deben de enfocarse los temas. La oportunidad de cuando llegan esos recursos. Y deja eso. No solo es el tema asumamos por un momento de que van a llegar oportuno que llegaron. Ahora, ¿en qué condiciones van a ser dados estos apoyos y estos créditos? Porque en el caso de los créditos no es un regalo. Eso se va a pagar aunque sea en 30, 40 años. Se va a pagar. Pero si te acordás de cuando el primer anuncio del presidente que iba a apoyar a todos estos sectores y que fueran al banco hipotecario que iban a haber préstamos, le pediría al banco que nos diga cuántos le ha dado. Pero claro, hay que entender también una cosa. Los requisitos son inflexibles. No hay recursos. Y ese es en realidad el verdadero. Y con un agravante. Yo se lo planteaba el día de ayer al ministro. El 30 de septiembre tiene que presentar el anteproyecto de presupuesto para el año 2021. Mira cómo estamos fiscalmente en este momento de prácticamente con una recaudación muy mala. Imagínate. Habrá 900 millones de déficit. Ajá, ¿y cómo lo va? Pero la ley te obliga. Otros organismos hablan de 1.100 millones. Pero la ley obliga a presentar un presupuesto equilibrado. Sí. ¿Cómo vas a equilibrar frente? Cuando tenés el tema topado. Dijo algo bueno. Bueno, dice el ministro, es que no solo me voy a fondear con los mecanismos tradicionales de emisión de deuda. Y tocó dos puntos que ojalá esto se cumpla. Sí, evasión y delusión fiscal. Yo, por lo menos, le he visto la voluntad política. Pero la delusión pasa por una reforma al Código Tributario. pero con solo que te... Que la presente. Si es que el problema es que esas declaraciones las venimos viendo desde hace 50 años. Bueno, yo creo que llegó a las 9 de la mañana la fiscalía a hacerla. Es que esto tampoco se hace de la noche a la mañana. lo que yo quiero rescatar es la voluntad política que se puede tener en un momento determinado. Y por lo menos esa fue la percepción. Ojalá, porque aquí deberíamos de pagar todos. No debería de haber excepción. Claro. ¿Verdad? Reformar el sistema a que sea progresivo y no regresivo. Sí, pero eso pasa por una política fiscal que vuelve a determinar. ¿Qué querés? Y hay algo, fíjate, aquí sería interesante oír a los privados si están de acuerdo en apoyar esas reformas al Código Tributal. El tema de impositivo no tiene que andar preguntando si te gusta o no te gusta. No, no, no. Pero acuérdate que fíjate que es histórico. El problema de los impuestos en este país antiguamente provocaba golpes de Estado y provocó incluso guerras civiles. No, en serio. El tema del manejo de la política fiscal, el tema del manejo de la política fiscal, ojo, que independientemente de que tengas que cobrar los impuestos que no pagan, que ese es otro tema, pero hay que tener cuidado en una crisis como la que tenemos en este momento, una inadecuada política fiscal va a terminar de quebrar lo que ya tenés. Por eso te digo que es necesario para eso. Ojo, Inglaterra, ¿sabes lo que acaba de hacer? Bueno, una reducción de los impuestos para inalusar la economía. Es la tercera economía del mundo, la tercera, la cuarta economía. Tengamos cuidado. No, yo entiendo la ciudad de crear. Fíjate que lo que se dice es que imprimir billetes es malo, que tiene a Venezuela ahogada cuando Estados Unidos lo hace, no es malo. Sí, pero es diferente la economía. No, pero la economía es totalmente diferente. No, pero Estados Unidos tiene esa facilidad de imprimir billetes. Traslademos la discusión en la otra parte que nos hace falta. No nos cambia y ya regresamos en Diálogo. Diálogo con Ernesto López Edición Especial Gracias por continuar en Diálogo 21. Nos habíamos quedado Marvin en el tema básicamente de que el Estado está pasado atravesando por una situación fiscal muy complicada y que la pandemia no solo vamos a tener problemas sino lo que nos espera por los próximos dos años ¿verdad? Para siquiera regresar al punto donde nos agarró la pandemia económicamente. Le ponía el caso del presupuesto que tiene que ser presentada. La pregunta ¿habrá espacio para más deuda? Bueno, quedamos según el ICEFI con el 92% del Producto Interior Bruto en relación a la deuda. Esto quiere decir que de 100 dólares que el país produce 92 ya los debemos. 92 ya los debemos y solo nos quedan 8 dólares para el desayuno, el almuerzo, la cena, pagar el celular, el agua, la luz y todo lo demás. El colegio y todavía hay que ahorrar. Ya es insostenible esto. Entonces, habrá que ver, acuérdense que cualquier situación de deuda tiene que ir a la Asamblea Legislativa y habrá que ver si la Asamblea aprueba eso. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Pero por eso más bien es importante el diálogo. Si la cosa se mantiene polarizada como estamos en la trampa de Tucídides, pues le vamos a ir dando largas al asunto del presupuesto para financiarlo con deuda. Y fíjate que yo estoy viendo que las elecciones del 28 de febrero más que elecciones van a ser un referendo donde la gente le va a decir al presidente nos parece bien, te vamos a dar 43 diputados o nos parece mal, no te vamos a dar 43 diputados. Y esto va a obligar a que siga negociando, ¿verdad? Préstamos, los nombramientos de los magistrados, todo lo que va a haber, quien sea. Entonces, esto, dos cosas, o forza al diálogo, al que, porque la trampa de Tucídides pasa porque se reconozcan las dos fuerzas, ¿verdad? Se reconozcan y se sienten y empiecen a llegar a acuerdos. Pero así como lo estás planteando, vos también puede ser una estrategia política del presidente que le esté mandando un recado. Miren, en el 2021, yo sí necesito una fuerza suficiente en la Asamblea Legislativa que me permita poder gobernar e implementar. O sea, depende cómo la oposición tenga el sentido con una visión estratégica de cómo hacerlo, porque si no, ambos lo sabemos en esta mesa, en política, la percepción es realidad, nada en este momento se hace si no está en función 2021. Ahora, incluso yo me atrevería a vaticinar que si bien por ley Hacienda tiene que presentar el proyecto de presupuesto en septiembre, a saber cómo estaremos para que lo aprueben en diciembre. Me atrevería a adelantar que por la polarización existente nos podemos ir sin presupuesto al 2021 y tocará a la nueva Asamblea hasta mayo tomar una decisión. Es un escenario que no se descarta, pero será lo más conveniente para el país en un momento no solo de pandemia. En el sentido de que la ley dice que entre el mismo presupuesto y que mucho pedí sensatez y racionalidad para sentarse a discutir temas de país a eso que me refiero. ¿Cómo no te va a interesar la agricultura en este país? ¿Cómo no te va a interesar la micro y pequeña empresa gente que esté esperando que alguien llegue y les dé el salvataje correspondiente? ¿No es eso en realidad la suficiente motivación para que los señores se sienten a dialogar en función? Bueno, la percepción de que no les puede interesar a la élite política esto es la que decepciona a la ciudadanía de los políticos y voy a volver a repetir lo que el salvador gran dijo que yo dije que no dije va esa porque nos están viendo que dicen que yo estaba diciendo que el presidente era dictador no yo no dije eso y lo que lleva esta decepción del pueblo a al ver que no les interesa a las élites políticas es a buscar salvadores y en este caso por nuestra cultura y nuestra historia a propósito que el otro año son los 200 años de la independencia el salvador se puede ir o por un pastor caso Costa Rica ¿verdad? que incluso se supone que son más educados que nosotros o un militar entonces la gente si frente a esta decepción política de que no se puede resolver nada hasta que hay una elección va a buscar un dictador ahorita no tenemos un dictador porque el presidente Bukele entró con la constitución de 1983 y él tiene que entregar el poder el primero de junio del 2024 y lo va a entregar y yo sigo estando de acuerdo en la reelección inmediata ¿verdad? o sea yo sigo están de acuerdo en eso pero eso pasa tendría que cambiar la constitución porque con la que tenemos lo puede hacer exactamente y lo digo porque los troles han estado ocupados todos estos días queriendo decir que yo ya no digo lo que antes decía ¿verdad? no, no, no lo que sucede es que hay que llevarlo pero con alguna finalidad te lo han de estar haciendo no, pues sí pero déjalo o sea decir a mí a mí a mí no pero qué lástima en realidad porque a mí no me preocupa pero son algunos medios algunos sitios de internet que quieren retomar porque quieren poner palabras que yo no he dicho en boca al estilo la brita ni última hora no sé si eso pero la cuestión es de que lleva la intención de querer tergiversar eso pero no o sea debemos de y aquí hay una cosa triste que hay que reconocer todo ahorita está ya si tú quieres si tú quieres emparentado o sujeto al 28 de febrero correcto o sea no es una es una realidad lamentablemente caímos en el calendario electoral es que siempre estamos en elecciones no pero no pero no en una situación como ahorita Carlos en la clase política y en el sistema político eso es normal o sea unos que están en el poder que quieren mantenerlo y los otros que no tienen el poder que quieren recuperarlo ese es parte del juego democrático pero no a costa de la mayoría de los salvadoreños pero que también las cosas y las decisiones de alguna manera se tomen siempre pensando en mantener o en recuperar el poder es parte del juego democrático otra cosa es que te pases de la raya o que te pases de aquellos límites en los que sobrepones el interés del poder sobre el interés colectivo de la ciudadanía porque por mantener el poder no voy yo a castigar a una sociedad ante una emergencia pero estás hablando de salvador Carlos no por eso ese es el problema que aquí estamos viendo este tipo de escenarios en donde el que quiere mantener el poder bueno no mantenerlo el que quiere hacerse de más no se que esté en el poder por eso el que quiere hacerse de más poder vea que es el que está haciendo este tipo de polarización y es evidente que es una estrategia electoral pero también te pueden decir del lado de la asamblea legislativa pero me hace ver pero revisemos al presidente para poder nosotros pero revisemos revisemos las actitudes revisemos las acciones que cada uno de estos hace para determinar quien está jugando a ese juego electoral el problema de la asamblea cuando ves las encuestas ves que dentro de esta confrontación la asamblea es la más la más dañada políticamente por lo menos la percepción la percepción pero percepción es realidad política no necesariamente así dice Julio o sea un comportamiento un comportamiento inadecuado no quiere decir que sea lo correcto y el problema que la asamblea legislativa tiene es que como es un cuerpo colegiado no puede haber una voz única digamos verdad el ejecutivo tiene una voz única y los diputados no han logrado de alguna manera tener una una voz única pero un tema de comunicación posiblemente exacto bueno pero que vos me digas que la legitimidad está en la popularidad no 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 te estoy diciendo que Hitler era sumamente popular en Alemania y mira las chavacanadas que hizo pero eso eso es lo que tiene a la asamblea con nota de 3 y al otro con nota de 7 yo siento que en la asamblea dice algo ya bajó ya va bajando creo que precisamente programas como estos son los que te hacen no para que pensé eso igual nosotros tenemos diferencias cuál es el rol en realidad de este tipo de programas o de las plataformas donde está que el ciudadano saque su propia conclusión que pueda tener los pesos y contrapesos y puntos de vista creo que es ese tipo de mantener y esa es la salud de la democracia porque al final yo siempre tengo un eslogan la realidad es la que se termina imponiendo por más que yo trate de justificar lo injustificable al final la realidad impera en el caso específico como lo plantea Carlos que unos quieran mantenerlo y el otro alcanzar es válido si es válido y no es en la lucha del poder verdad lo que no es válido es que yo entiendo que hay ciertos límites hay temas rojas en que no se puede parar ni de un lado ni del otro por qué razón porque después se te convierte en un boomerang que se te va a regresar a la misma institucionalidad fíjate que esa era una de las cualidades de la vieja escuela que tenía líneas rojas claras pero en esta época que se llama la posverdad fíjate que las líneas tú no crees que deben existir límites en cuanto a deben pero en la política actual con esto de la posverdad que te invito a revisar a darte una leída por ese término las líneas rojas han desaparecido lo cual en mi opinión es un error porque las líneas rojas es como el debate o sea quizás habrá gente que quiera que yo me pare y le tire el café en la cara a Carlos pero eso es absurdo o habrá gente que no quiere que yo vaya a otro medio de comunicación y por qué si yo tengo que ir donde me invitan por el análisis político por la vocación democrática y hablar con toda la gente o sea eso es lo que nuestra generación pero esos límites se están rebasando pero en la posverdad exacto pero en la posverdad en la posverdad importa lo que diga solo mi bando y tu bando y los demás bandos están equivocados hay más confrontación y más polarización y para imponer tu verdad tu verdad si pero eso es lo más conveniente para un país donde se aprecia de un estado de derecho y lo ves a nivel por ejemplo dos ejemplos en América Latina que son importantes para estudiar de esto que estoy diciendo es Donald Trump y Bolsonaro en Brasil o sea ellos van por su agenda y la imponen sea cierta o no esto tiene a esos dos países polarizados si ustedes lo están viendo pero también la decepción de las sociedades a la forma en que la clase política ha administrado los países durante tanto tiempo es lo que te resulta en este tipo de personas es lo que te resulta y te permite que dictadores aparezcan en medio de todo este asunto queriendo imponer un criterio hay algo aquí y no le gusta a la gente entenderlo pero hay que decirlo con esa claridad del tiempo lo que no hemos podido entender es que en el estado y cuando hablo de estado no hablo de gobierno ejecutivo estoy hablando del estado como tal tiene su actuación en base al principio de legalidad es decir que mis facultades y atribuciones no las determina el día o la luna la determina la constitución y la ley cuando regresemos después de nuestro corte comercial vamos a entrar a fondo en la última parte de la entrevista que nos espera como país frente a esta polaridad no nos cambie diálogo con ernesto lópez edición especial estás viendo diálogo con ernesto lópez diálogo con ernesto lópez edición especial gracias por continuar en diálogo 21 nos habíamos quedado en la última parte pasada es en el hecho de que los límites en los cuales debe detenerse en todo estado contraponía dijéramos a una de los que Marvin siempre ha insistido como la nueva escuela como que si hubiera una nueva y una vieja y que lo nuevo es mejor que lo viejo yo nunca he creído de que lo viejo es malo y que lo nuevo tampoco es malo porque hay jóvenes que tienen un pensamiento bueno pero otros que tienen un pensamiento peor que el de un anciano entonces no radica entre una vieja escuela y una nueva escuela radica en las actitudes que se demuestran en el ejercicio de las cosas quisiera preguntarles como ven ustedes el panorama por los próximos meses en el país frente a esta polarización que aunque no lo quieran aceptar se tiene entre los dos órganos de estado que son los llamados dijéramos a entender y quiero terminar porque hay una mala interpretación del artículo 86 de la constitución que es en la cual se basa nuestro sistema democrático republicano representativo y es que si bien es cierto los órganos son independientes en el ejercicio de funciones pero están obligados obligados esto no es potestativo están obligados a buscar esos acuerdos y esos consensos como ven ustedes esa posibilidad mira el panorama como se ve se ve sombrío se ve con una negatividad increíble o sea yo de verdad no le veo salida una salida institucional no se la veo lamentablemente estas líneas han sido desdibujadas y principalmente motivadas por un elemento más de política electoral que otra cosa uno de los mejores ejemplos que te pongo en eso es el hecho de que en este momento no tengamos una regulación creo que somos el único país del mundo que no tiene una regulación vinculada a cómo administrar este tema de la pandemia no hay herramientas y no hay herramientas porque principalmente el presidente se niega a aprobar un decreto el decreto legislativo 661 que fue consensuado con la asamblea con sus funcionarios en un 90% o más 95% pero se niega a usar esa herramienta entonces la lógica te dice es que el presidente prefiere a que aquí se muera mucha gente a tener que aceptar en un 95% las herramientas que pueden ayudar a que la gente no se muera entonces cuando tú ves ese tipo de actitudes no encontrás una racionalidad que te determine de que está actuando en función de una protección de la sociedad y que es lo que decimos o sea si tú me pones a mi 100 cosas y de las 195 son las que yo quiero y solo 5 no me parecen pero yo tomo esas 95 y las otras 5 las sigo negociando posiblemente pero decir no, no quiero las 100 no quiero las 95 que me van a servir porque hay 5 que no me gustan y 5 que no me gustan vinculadas principalmente a elementos de transparencia que ese es el otro elemento fundamental y conflictivo entonces tener ese tipo de respuestas en un conflicto en una controversia te dice bueno no hay ánimo de querer resolver algo en función de la gente sino que hay un ánimo de querer imponer una línea y un criterio independientemente de lo que la constitución te manda que es lo que tú estás diciendo con el otro artículo que debes buscar armonía y que también tenés que respetar la separación de poderes o sea en este país existe una democracia somos una república porque el poder está distribuido cada quien tiene sus competencias y lamentablemente el presidente no quiere aceptar que la asamblea tiene sus competencias no quiere aceptar que el órgano judicial tiene sus competencias y se niega pero se niega a discutir y se niega a tomar aquellas medidas que protejan a la gente ¿en qué? en una contraposición a los otros dos órganos del estado y eso es delicado Carlos Carlos te está poniendo como que si el presidente tiene una actitud pero otros te interpretan de que el presidente hace uso de una facultad constitucional que en el proceso de formación de ley él puede vetar observar Carlos cuando plantea vos compartís eso que hay una actitud o es en realidad una facultad que tiene el presidente digamos de que hay como una visión que el presidente tiene que Carlos no la comparte tú hablas ¿por qué no se queda con lo poco si no puede lograrlo mucho? la parábola del buen pastor refuta lo que tú estás diciendo porque es otra forma de ver la cosa cuando el pastor prefiere una oveja y deja las 99 es porque le da cierto valor ¿verdad? digamos a una frente a las 90 y la explicación de eso es así entonces quizás el presidente está no, no, no te estoy diciendo porque mucha gente dice preferí ver a las 99 y que se te pierda una la diferencia aquí es que las 99 están bien cuidadas y protegidas y por eso se fue a buscar a la perdida es cuestión de visión ¿verdad? no, es cuestión de saber contraponer un ejemplo correcto digamos que no, no estoy hablando de decir de que hay que preferir lo poco frente a lo más o sea ganar poco y no ganar nada a eso me refiero utilicé la parábola esta por los porcentajes yo no creería que es más importante si tú te llevas una o te llevas 99 o te llevas la poca ley o más de la ley creo que hay una visión que el presidente tiene y que vuelvo a repetir el 28 de febrero este va a ser un referéndum más que una elección te lo voy a decir imagínate tú quedas de diputado ¿cuál es el mensaje que estaría mandando tus votantes al presidente? que tú que has sido un crítico aferrimo al presidente la gente te quiere en la asamblea legislativa para investirte de la inmunidad para que sigas denunciando con mucha más digamos verdad autoridad legítima y legal lo que denuncias ahora bien pero si no te eligen significará que no lograste convencer al votante de San Salvador en este caso para que tú sigas en la labor de no digo que tengas que callarte pero pero quiera si o no es un reconocimiento es un referéndum a que tu labor ha sido reconocida o no entonces es desafortunado para el país es que tenemos que esperar hasta el 28 de febrero para eso es lo correcto me lo preguntan no es lo correcto no lo voy a hacer no estoy diciendo eso pero en política no sé si ustedes ya aprendieron ustedes que son de la vieja escuela no sé si ya aprendieron que en política más allá no vos tenías de la vieja escuela no me estás diciendo que estás de la nueva no 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 yo conocí yo conocí la vieja escuela y me formé la vieja escuela y te formaste y adjuré de la vieja escuela adjuré ustedes todavía no ustedes todavía la idolatran no 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 simplemente para mí los parámetros de la racionalidad se perciben pero en política no hay una de las cosas interesantes de la vieja escuela es que no hay ni bien ni mal hay realidades o sea en política no es esto es malo o no o esto es bueno son realidades y vos tenés es lo que lo que llamaba Cristiani te acordás cuando se estaba discutiendo el pragmatismo que Cristiani explicaba pero mire pero usted va a desaparecer la guardia la policía hay que ser pragmático era una manera de escudarse del gran golpe que le estaba dando a la niñadura militarista no debería de ser esta sino que como muy bien se estableció cada órgano tiene su propia competencia ¿verdad? ¿qué es lo que pasa? cuando un presidente en el proceso de formación de ley determina que hay una inconstitucionalidad hace uso del mecanismo de control sin embargo si la causa es porque lo hace eso es lo que se debe analizar no si el 95% es bueno o si el 80% pero una cosa es que tengas la razón en usar tus herramientas constitucionales y el fundamento para hacerla y otra cosa es que si esa decisión basada en eso es correcta o no eso es totalmente diferente eso lo determina pero eso son las reglas de la democracia Carlos es decir otros criticaron al presidente en el hecho de que hasta el último día del proceso hace uso y no es la formal pero o sea creo que esas reglas ¿para qué pones plazos? no esas reglas se deben de igual manera la asamblea tiene su propia regla de hacerlo y no debe de hacerlo como yo te lo digo como yo lo quiero el problema el problema de eso diputados malditos ya los hubiera fusilado esas son declaraciones políticas del presidente pero no de la institución que tienen derecho a hacerlas o sea yo creo que hay límites y respetos porque no se trata de atacar a la institucionalidad de esa forma para buscar un objetivo político electoral pero el presidente tiene derecho a ser declarado la sociedad necesita armonía necesita diálogo a mí cuando me dicen que dijo esto que dijo lo otro yo creo que tú tienes razón Marvin sí pero uno uno nunca ve la decisión sino las consecuencias de las decisiones que uno toma y eso tiene todo el derecho de ser lo que es conveniente mira dónde estamos en este momento como país dentro de esta pandemia comparándonos con el resto del mundo va a resultar para Carlos que es mejor Daniel Ortega porque es el que está creciendo no porque esa es una dictadura donde están manipulando toda la información ahí lo es pero eso no quiere decir de que se esté actuando correctamente de Nicaragua es la que está creciendo lamentablemente el salvador de América Latina el salvador lamentablemente es donde los impactos a la economía a la productividad van a ser más profundos y eso es es explicado por las decisiones que es lo ejecutivo todo bien hemos llegado a la finalización del programa espero hayamos llenado las expectativas ya que no contábamos con una conducción formal el día lunes analizaremos el impacto que ha tenido no sólo el tema de la pandemia en la caficultura del país para conocer las causas en los cuales está aquí y las posibles soluciones así que y en una segunda parte nos va a acompañar la licenciada Merlin Barrera una economista que ha tenido una posición en temas de país así que los invito para que el día lunes no se pierda la sintonía de diálogo 21 en nombre del grupo Megavisión les damos las gracias por haber estado pendientes de esta sintonía y no quisiera retirarme sin felicitar a mi compañero de universidad a José Gaitán porque quedó dentro de los 25 de la de la de la aspirantes a magistrados de la corte ojalá pueda ser privilegiado con un cargo como el país lo demanda cuídense mucho que Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes en otro programa más de diálogo 21 Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país Diálogo con Ernesto López Edición Especial